De todo, de todo, de todo, de todo, amigasos, primo Y uno de los que explotan por ahí en la música saliendo a noches y salen a la botella Si no fuera a comernos, no se hubiéramos a hacer tocado de alto Bueno, te quiero gracias, compa, y Ventex Gracias, primo, buenos días Y esta canción se llama La Chanda para hacer con muchos amigos ¡Echale! La Chanda para hacer con muchos amigos 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 La Chanda para hacer con muchos amigos